A principios de una carrera, mis padres eran trabajadores y yo estudiaba a base de beques y vais a venir en unas vacaciones y vais a ver que se admiten solicitudes para entrar en el Banco de Vizcaya. Y vais a presentar la solicitud para entrar en el Banco de Vizcaya y vais a ganar la oposición esa, en carácter de fijo, y allí me vais a quedar. Pero yo ha sido siempre, creo, muy trabajador, emprendedor, me han agradado un poco las aventuras, pero reales. Y estaba muy a gusto trabajando en el Banco de Vizcaya, pero tenía unas miras de emprendedor. Entonces, como yo estaba viviendo, porque en mi casa teníamos un taller de fin y satis, el Banco de Vizcaya, pero decidí al final dejarme el Banco, que mi madre se llevaba un discurso muy grande, porque entonces estaba trabajando en un Banco eran palabras mayores, pero me iba a ir al Món de la Sabata y comenzé a escalar el poquete de trabajador, luego de directivo y luego de empresario. En definitiva, como creo yo que en ellos han sido todos los empresarios, trabajadores, emprendedores y al final empresarios. Y con más empresas, me ha gustado mucho la diversificación de las empresas, y me ha gustado la Sabata en la vertiente deportiva, pero sobre todo me ha gustado la diversificación del tema económico. Y así no, voy a comenzar los mis orígenes, y como me ha gustado mucho el deporte, pues dentro de la Sabata, pues voy a comenzar a venderse muchísimo, no solo para practicar el deporte, pues el tema del deportivo. Van ser los iniciadores, la famosa fábrica de paredes y de kelme. Tú sabrás, todo el mundo que me está sentindo es conocedor, de que en un principio en Elge había cinco o seis grandes fábriques, el tru, la zapatillera, ripoll, unirroyal, pero luego se va atomizar el tema y todos los barrios y todos los carreras estaban plenes de talleres y de fabriquetes. Y ese va a ser el comenzar de la Elge Industrial, hablando en palabras generales, y de esa atomización, pues van a ser entonces empresarios que van tener una visión clara, que es dominar el mercado. Voy a decir yo que tenían equipos de compra, equipos de venta, en definitiva, equipos comerciales. Van comenzar a aplicar el diseño en el producto que hacen, en vez de fabricar, ya érem empresarios, van enseñar a ver lo importante que era el marketing y la publicidad de los productos, el diseño, para ser competitivos en el mercado, que había que tener una relación de preu y de calidad correcta, y sobre todo la marca. Y ese va a ser ya un empujón más grande que va tener la industria de la zapata para triunfar. Entonces, pues claro, yo me voy a crear, yo voy a ser director general de Kelme, voy a estar 13 años inolvidables en los hermanos Quiles, unas grandes personas, y me van apoyar muchísimo, y yo pues ahí pues voy a comenzar a volar, a volar, y creo que ha sido una vida espléndida, porque me ha divertido mucho, y creo que eso ha posado el miro granito de arena en el pueblo de ellos, ha diversificado muchísimo, va a ser 25 años, pero el presidente de Rivo, una gran empresa, van estar dominando el mercado español, van posar una línea que entonces no se llevaba de textil, y de productos de bolsas, y de calcetins, y de gorras, que va tener un éxito tremendo, en una gran facturación y en una gran solvencia. Y esa ha sido la mea vida, y entonces la diversificación, pues voy a comenzar a clavar el campo, a comprar fincas y porales en producción, el campo de golf, otras industrias, en definitiva, pues eso, una diversificación industrial, comercial, soy constructor, tengo una empresa importante de la construcción, y mis hijos hoy en día, pues la segunda generación, también tienen ese veneno de ser empreneros, van estar trabajando primero, están preparados, saben idiomas, es una generación que ya está más formada que la que van a hacer los otros, en consecuencia lleven esos negocios mejor que los otros, necesitan un poco también ver la experiencia de los empresarios como de la mi edad, y eso pues ha sido una suerte que inculcara a los hijos que continúen la tradición empresarial, porque es bueno para ellos y para el pueblo. Y eso es en síntesis la historia general de este pueblo maravilloso, que es agrícola e industrial. Y ahora te paseigas, ha sido una suerte, que el Ajuntamiento tenga una visión, creo que yo espléndida, de hacer los polígonos de Torrellano, el de Carrús, y el de Torrellano, pues es un orgullo para los ilicitantes, y si te paseigas por todos los carreros que conformen este parque empresarial, pues verás que hay una diversificación importante de las empresas que hay allí ubicadas. Y eso creo que es muy bueno para la vida económica futura de la edad industrial. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!